En japonés se dice así Shinjitsu o Shiranumo no wa Uso no Doreni Naru Que traduce Desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira O que conocer una verdad a medias es una mentira doble O que conoceré la verdad, la verdad os hará libres Hay muchas frases sobre la verdad El japonés le gusta decirlo así Shinjitsu o Shiranumo no wa Uso no Doreni Naru Desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira No se imagina la cantidad de mitos y mentiras Que el latinoamericano tiene sobre un país llamado Japón Y ese es mi trabajo en Latinoamérica Acabar, desmantelar con esos mitos que bloquean la mentalidad Progresiva del latino Todos los días decimos mitos Decimos el sol sale pero el sol no sale Nosotros damos vueltas alrededor del sol que es diferente La ropa me queda pequeña No, la ropa no le queda pequeña Usted está engordando que es diferente Yo crecí con un mito no muy dañino Eso no son dañinos Usted es chino, me dice Chino no, japonés China y Japón es diferente Idioma, cultura, distinto, todo Ah, me dicen Y habla chino Japonés porque soy japonés Ah, verdad, verdad, sí Pero pelea como los chinos En realidad lo que las personas siempre quieren preguntar es Cuando entran en confianza niños y adultos Y usted se come rata o no come rata Yo no sé cuántas veces ya respondí Yo no como rata, no como rata, no como rata, no como rata Cuando llegué a Japón a los 10 años Me sentí libre de esta pregunta De si comía rata o no Y dije, bueno, por fin soy libre de esta pregunta Y los niños en el Nakayama Shogako En la primaria Me rodearon, me miraron y dijeron Esta es diferente, ¿no? ¿De dónde viene? Yo vengo de Colombia Si, sus rasgos son diferentes ¿Y eso qué es? ¿Colombia dónde queda? Colombia o Minamia América Sudamérica No sabemos dónde queda Colombia Colombia o Brasil Al lado de Brasil Brasil Brasil, ¿tú ibas a Amazon? ¿Brasil? O sea, Amazonas Bueno, sí Colombia tiene gran parte del río Amazonas Usted viene del sector del Amazonas Sí, sí Colombia tiene gran parte del río Amazonas Tremendo Y me hicieron la gran pregunta Entonces usted come culebra Ahí me di cuenta Que toda la vida Iba a estar respondiendo Ese tipo de preguntas Por alguna razón Aquí como rata Y allá como culebra Pero El japonés no come rata Eso es falso Es un mito El chino tampoco El chino come cosas más raras Pero rata no En Colombia La culebra no es un plato típico Sin embargo Son los mitos que hay Pero vuelvo y lo repito No son dañinos No hacen daño a la mentalidad Hay unos que sí Hacen daño Y es mi trabajo Mi deber Y mi pasión Acabar con esos mitos Y quiero que me ayuden Si alguna vez Lo ha escuchado Como joven Estudiante El mito con el cual Yo crecí traumatizado Primero Nihonjiwa Juntuni Atamaides Los japoneses Son inteligentes Ayúdame Si alguna vez Ha escuchado eso Levante la mano Conmigo por favor Wow Gracias Imagínese yo Mi abuelo Por parte de mamá Colombiano Me decía Mi hijo A usted se lo llevan Para Japón Yo sí abuelito Esa es una raza superior Son inteligentes Y me mostraba Un radio Viejo son Y me decía Eso lo hacen allá Yo llegué a escuchar Maestros que decían Miren Japoneses les dan cables Circuitos Y hacen radios En el pupitre Y una presión Terrible Porque muchos Me miraban Japonés Sí Japonés Debe ser muy Inteligente usted Porque son Inteligentes Todo Todo viene de allá La tecnología Muy inteligente Y yo comencé a estresarme Y yo hacía buena cara Sí, claro Y por dentro Yo decía Dios mío Ya me va mal En Colombia ¿Cómo me irá por allá? Enfrentar una raza superior Que hacen calculadoras Radios En el pupitre Así que llegué Muy estresado A Japón A los 10 años Muy preocupado Mi primer día de clase Nunca lo olvido Estaba sentado En la silla de atrás Como todo novato Analizando Mirando Y me comenzó A inundar Un sentimiento De alegría Porque gritaban igual Saltaban igual Se empujaban igual Se reían igual En japonés Pero era igual Parecían hasta Los mismos niños De Colombia La diferencia Y lo que marcó La diferencia allí Fue cuando entró El maestro El maestro entró Todos salieron corriendo Como que hubieran visto Un fantasma Alinearon sus pupitres Se sentaron Uno de los jóvenes Dijo Kirits Que es de pie Kiosque Rector Buenos días Buenos días Respondieron Chakseki Dijo el muchacho Siéntense Y se sentaron De ahí en adelante Todo el tiempo Escucharon y escribieron Nadie hablaba con el del lado Había un silencio rotundo En una primaria Todos escuchando al maestro Y en ningún momento Vi un maestro Esforzarse en decir Escuchen Miren aquí Escriban Abran el cuaderno Todo lo hacían Sin que les dijeran Se fue el maestro Entró otro Ellos molestaron Gritaron Pero cuando entró El siguiente maestro Una vez más El protocolo Y otra vez atento Yo comencé a asustarme mucho Porque yo dije ¿Cómo hacen para que se porten tan bien Si son niños? Debe ser que Claro Japón Hay cámaras Y los torturan al final del pasillo Que se porte mal Pero no Ni habían cámaras Ni los torturan Sencillamente El japonés Tiene una frase Que dice así Que traduce La disciplina Tarde o temprano Vencerá la inteligencia No les interesa Ser inteligentes Sino disciplinados Porque es en la disciplina Donde según ellos Está el éxito La prueba de que Lo que estoy diciendo Es verdad Es que los japoneses Nos inventaron los carros ¿Verdad que no? Ni las motos Ni los computadores Ni los radios Ni las calculadoras Pero ¿Quiénes son los dueños De Toyota, Suzuki, Kawasaki Yamaha, Nisa, Mitsubishi Sonibayo, Toshiba, Hitachi Etcétera, etcétera Los japoneses Todo lo que llegaba A las manos de los japoneses No por su ingenio No lo creaban Llegaba a ellos Lo mejoraban Gracias a su disciplina Porque es un pueblo Disciplinado A muerte La disciplina para ellos Es el secreto Del éxito Un japonés Jamás le llega tarde De una cita Si usted le dice Que es a las seis Es a las seis Es a las siete Es a las siete Nunca falla Y si va a fallar Le avisa dos días antes Creo que voy a llegar Quince minutos tarde Pasado mañana Es exactamente así Para ellos El tiempo es honorable Y no importa ser inteligente Importa ser disciplinado En el tiempo Porque tarde o temprano La disciplina Vencerá La inteligencia El colombiano Si es inteligente He estado en catorce países Y me gusta Me deleito Hablar Sobre los colombianos ¿Cómo les va? ¿Qué están haciendo? ¿En qué trabajo? ¿Cómo se portan? ¿Caben bien? El colombiano Es una persona innovadora No le gusta quedarse En un solo lugar Crece Se inventa Se ingenia cosas Tiene frases como Si no lo sabemos No lo inventamos Pero no nos quedamos En el mismo lugar Crecemos El colombiano Si es inteligente Un japonés Espera O se lleva una hora Dos, tres horas Para tomar una decisión Es muy indeciso Es muy inseguro El colombiano se arriesga Lo hace Yo acostumbro a decir Fuera del país Que si usted le dice A un colombiano Colombiano Venga Súbase allá ¿Sabe qué dice? Paqué o porqué Pero formúlelo de otra manera Colombiano Usted no es capaz De subirse allá Que no es peribera Problemas para bajarlo De allá No rete un colombiano Porque hace cualquier cosa Con tal de probar Cualquier bobada Porque lo retaron El colombiano Se inventa cosas Se ingenia cosas Es una persona Inteligente Japonés no Ahora Disciplinados Mejor ni hablemos de eso Si aquí tenemos una cita A las seis Nos vemos a las O siete O el lunes ¿Qué hubo? ¿Usted fue a la cita? No, yo tampoco Por eso nos amamos Nos queremos Entendemos Y si la frase dice Que la disciplina Tarde o temprano Vencerá la inteligencia Yo le aseguro Que la falta De disciplina Por más talento Que usted tenga En algún momento Le va a hacer perder Las mejores oportunidades De su vida No se trata De que usted Las coja así Las agarre así Entienda todo muy bien Se trata De personas Disciplinadas Porque según El pensamiento Japonés Es en la disciplina Donde está el éxito Yo sufro hasta hoy Con el tema De que los japoneses Son inteligentes Todavía me dicen Ustedes Y yo por dentro Chino no Japonés 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 Yo sí Japonés Ah Arregleme el televisor Mire que es Sony No yo no sé nada De eso No es verdad El latino Es inteligente Pero el tema De la disciplina Está acabando Desde nuestros niños Hasta nuestros adultos Para no hablar De títulos La disciplina Es muy importante Necesaria En el éxito De una nación Palabras que no logro Hacer la traducción Al japonés En un segundo Llego Yo le puedo decir A un amigo Por teléfono En Japón Espéreme En un segundo Llego Si yo le digo Eso Literalmente Mi amigo Va a ser Para que llegue En un segundo Tiene que ser Que está cayendo De un edificio Ya estoy ahí Ya estoy ahí Si ya está Ya está O usted está muerto O yo estoy muerto No nos vemos Ya estoy ahí No puede ser Y así le llamemos Fuerza de expresión En un segundo Llego Puede traducir Me faltan 14 semáforos Me estoy bañando todavía La verdad La verdad No quiero ir Tal vez no vaya De alguna otra manera No hemos entendido Que no es solo Tener talento Sino la disciplina Lo que nos puede llevar Al éxito El secreto del éxito Está en la disciplina El secreto del éxito El secreto del éxito De alguna manera